¿Recuerdas los comerciales de Dulces Vero? Dulces Vero inició sus operaciones en 1952 con un pequeño negocio de fabricación de dulces llamado Los Pinos, en Guadalajara, Jalisco. Productos dulces www.pikfr, esa.san, digo mas.r y l l erin de os.pinta azul. Vero tarrito, Vero elote, Vero sandía, Vero mango, sandri brocha rellena, pica goma tamarindo, vedorrojo.c, pido.man y tea. A continuación veremos dos comerciales de los productos Vero, espero los disfruten. Vero mango, manita de la suerte, grandes bolas de fuego, encárguense, poder pelo. Grandes bolas de fuego, manita de la suerte, Vero mango. ¿Te imaginas que en verdad te dieran poderes? Antes le ponían más creatividad a los comerciales, más el poder ley de imaginación de los niños, lo hacen aún más espectacular, era una buena forma de captar la atención para comprar los dulces favoritos. A mí el que más me gustaba de esos mencionados era el sabor de mango. ¡Bonitocha, Vero elote, Vero elote! ¡Poder Vero! ¡Reyendo! ¡Bonitocha, Vero elote! Lastima que solo nos muestran tres poderes de esos magníficos dulces, ojalá le hubieran hecho un comercial a todos sus productos, ya que estaban bastante entretenidos y como de niño uno era inocente. Nos creíamos la mayoría de las cosas que veíamos en la televisión, varios de mis compañeros de la escuela compraban los dulces y jugaban a que les daban poderes. Aunque en esos años solo habían seis productos de los dulces Vero. En este nos muestran cómo utiliza los poderes Vero para ganar un partido de basketball, ¿tú también los utilizarías también para ganar algún juego y otra actividad? Bueno deja tu like si llegaste a ver estos comerciales en el canal 5, comenta cuál es tu dulce favorito Vero y cuál superpoder quisieras tener, no olvides suscribirte para más comerciales y recordar tu infancia, espero les haya gustado el vídeo y les haya regresado a esos días de tu infancia. No olvides de suscribirte, dejar tu like, comentar y compartir para que sigue creciendo esta bonita comunidad de nostálgicos hasta el próximo vídeo nostálgicos. Suscríbete y deja tu like para más vídeos que no te vas a arrepentir de recordar tu infancia, ya que recordar es vivir y vivir es recordar todo eso que alguna vez nos hizo feliz.